Hola amigos, estamos en este tu programa con sentido común, con sentido contrario. El hogar de las mentes que buscan libertad a través del autoconocimiento, el arte y la creatividad. Y pues hoy estamos de manteles largos porque tenemos unos invitados muy especiales, aunque yo soy la invitada. No sé de qué se trata, pero ahorita no me lo van a decir. Y eso es nada más y nada menos. Bueno, aquí estamos viendo... Hola. Yo soy como... Mario Gómez. Mario Gómez. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, muy bien. Gracias. Ahora sí, como feo dicen, ¿qué pitos tocas en este lugar? Ah, yo, yo. Pues yo soy prácticamente el director de aquí, de la estación de radio, de Vive Radio. Ah, ok. Y tienes varios programas. Así es, así es. Tenemos prácticamente entre 20 a 25 programas. ¡Guau! Y entonces, este... Gran variedad de programas. ¿Alguien que quiera tener un programa puede venir contigo? ¿Cómo está el rol? Así es, así es. Alguien que tenga un súper talento y un buen concepto de programa puede venir con nosotros. Y obviamente, pues les hacemos una pequeña prueba donde vamos a poder revisar bien el talento, cómo tiene constituido su programa. Y obviamente para saber el potencial también del programa. Y sobre eso empezamos a trabajar. Pues vamos a ir poco a poco conociéndolos. El siguiente, la siguiente hora, ¿de qué se trata? ¿Cuál programa es? La siguiente hora, el siguiente programa es Wicca. Wicca. Aquí con Mauricio. Sus temas nos encantan, ¿verdad, amigos? Exactamente. Que son temas prácticamente que hablan de lo que es la brujería, pues obviamente también es un tema donde habla también de temas holísticos. Y también vamos a tener al gran Llobardo, que nos viene a platicar precisamente sobre todo lo relacionado con lo paranormal también, ¿no? Ay, qué interesante. Bueno, ay, qué padre. Pues muchas gracias. Vamos a ver qué nos dice Mauricio acerca de la magia del mundo. Pues el programa que vamos a empezar a grabar en un ratito más, ya en 15 minutos, es Wicca Radio México. Es un programa que hacemos y hablamos sobre todo lo relacionado a magia, brujería, tarot, todo eso. Pero también platicamos con nuestros amigos que vienen, nos platican de mil cosas. Aquí vamos a tener al George del Grupo Aural. Y vamos a hacer muchas cosas. Hola, ¿aquí están? Así es. ¿Y esto es lo que vamos a hacer? Pues está. Para trabalhar el punto y empezar el año. Dinos dónde podemos escucharlos. Los pueden escuchar todos los jueves de 5 a 6 por viverradio.net o viverradio.mx. Y, bueno, pueden ver toda la programación de Vive. También estamos los... Bueno, este programa de Wicca tiene repetición al otro miércoles de 9 a 10 de la noche. Y también colaboramos en compañía del máster todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Pues ahí estaremos escuchándolo. Muchas gracias. Amigos, recuerden siempre que piensen en mí. Yo estoy pensando en ustedes. Ahí todos somos. Stop. No sé qué parar.